Recién comenzamos la capacitación, la verdad que muy contentos porque nuevamente cumplimos con el objetivo de que se incorporen muchas instituciones a ingresar a capacitarse. Tenemos más de 40, sigue llegando gente, así que bueno, muy contentos porque, como decía en un momento del discurso, es la séptima capacitación que hacemos en la provincia, con mucha participación, habla muy bien del programa, por eso el programa también, el plan de fortalecimiento lo hemos renovado porque seguimos teniendo esa demanda, las instituciones quieren ponerse al día, quieren regularizarse y para nosotros es muy importante por el rol social que cumplen, porque a través de ellas podemos llegar a la gente, podemos bajarle subsidios, aportes, así que la verdad que muy contentos porque las necesitamos activas, entonces que estén participando, habla muy bien de ellas también. Entregamos 7 resoluciones que han probado asambleas en el marco del plan, instituciones que se han adherido, que han tenido el beneficio de no pagar sellados, que han tenido el beneficio de ser atendidos en forma personalizada por un agente de la inspección, que han tenido la posibilidad de evitar el costo que implica la publicación de un boletín oficial, así que bueno, hoy cumplieron su objetivo de ponerse al día y en este marco es importante recordar a la gente que el plan tiene esto, que vos podés estar debiendo un balance, un ejercicio, 2, 3, 4 y el plan te va a contener, te va a acompañar, te va a apoyar para que vos te pongas al día y puedas tener esto, una resolución aprobando tu asamblea y estando en situación regular para que puedas articular con el Estado, municipal o provincial.